Nos acompaña Alejandro Ruiz Robles, él es abogado y corredor público y es fundador y emprendedor de la iniciativa de televisión por internet ASTLTV Presidente también de la Cámara Mexicana Peruana de Comercio Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy, Alejandro No, pues la verdad para mí es un gusto Me da mucho gusto venir para acá a platicar con ustedes Y pues sí, ayer tuvimos el evento de los tres años ¿Cuántos años ya cumplen con esta opción de televisión y radio? Tres años Tres años Tres años, se cumplen de ASTLTV ¿Qué tanto trabajo te costó iniciar esta idea y cuál fue el principio rector para que la implementaran y la echaran a andar? Mira, este proyecto surgió de la inquietud de la licenciada Malena Miranda y de apoyar a los emprendedores y empresarios partiendo de una realidad básica Nosotros en México, de cada diez empresas que se abren más o menos subsisten a los dos años 1.8, 1.9 Formales me refiero Y a los tres años estamos hablando 1.2 Según algunas encuestas que a nosotros nos parecen muy interesantes Estamos hablando casi un 10% Exacto Entonces, ¿por qué se da eso? Porque le falta capacidad técnica, profesional, experiencia y muchos elementos para la toma adecuada de decisiones O sea, emprendedores sí tenemos en México Sí, claro Lo que nos hace falta es capacitación y obviamente voluntad y apoyo de las autoridades Pero te voy a decir una cosa No normalmente no se debería requerir el apoyo No deberíamos estar expensados en las autoridades Pero a fin de cuentas, las autoridades lo que tienen que hacer es dar las condiciones o las políticas públicas necesarias para que los emprendedores puedan tener éxito Vemos el día de ayer que el presidente Enrique Peña Nieto firma y autoriza, ya publica esta nueva ley que permite la constitución de una empresa en menos de 24 horas Sí, claro, la sociedad es por acciones simplificadas Desde luego, eso es muy interesante El chiste es, mira, vamos a facilitar la formalidad en México Y si él lo ha considerado y están los estudios Está bien, vamos a ajustarnos a la realidad Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Con esa nueva ley Se autoriza el que en menos de 24 horas se cree una empresa Pero su viabilidad y su permanencia va en función de muchos otros apoyos y políticas públicas, ¿no? Sí, desde luego, mira, yo creo que en ese sentido hay que considerar varias cosas Por un lado, hace dos años se incorporaron los fedatarios Bueno, se creó la ley para la prevención del lavado de dinero Y hay una de las inquietudes para los fedatarios es que ellos prácticamente tenían que hacer toda la chamba de hacienda en cuanto a recabar información, etc. Entonces, la creación en ese momento fue bastante estricta Dos años después surge esta sociedad por acciones simplificadas Y curiosamente es al revés, ¿no? Ya cualquier persona puede crearlo y basta prácticamente en 24 horas Ya son sociedades perfectas, ¿no? Ya tienes una empresa legalmente constituida Sí, entonces mi pregunta es ¿Cuál fue el criterio entonces de hacer una ley tan dura como la ley de lavado de dinero y esta vez hacer una ley tan flexible? Realmente estamos siendo... No sé, yo me quedo con inquietud Realmente como sociedad ya habremos entendido o ya tendremos la madurez para nosotros como particulares asumir ese riesgo Yo creo que ahí estás poniendo el dedo en el renglón y abriendo la llaga porque ya con estos nuevos tipos de sociedades se van a crear un sinnúmero de empresas morales Sí Y imagínense qué certeza vamos a tener los consumidores por un lado y los proveedores por otro lado de entregar nuestros dineros y nuestros recursos a estas empresas ¿Cuáles van a ser las garantías del pago? Y del cumplimiento de los servicios Aquí faltaría mucho, vuelvo a repetir en cuanto a la creación de normas que permitan que estas empresas una vez creadas porque voluntad del emprendedor ahí está, ¿no? Lo que nos hace falta es que haya el compromiso de cumplir con cada una de las obligaciones que tienen las partes Sí, ahora velo también por el otro lado en el aspecto práctico Si cuando más o menos teníamos el control de los fedatarios asumíamos que teníamos posibilidad de recursos para los contadores para tener cierta estructura administrativa ahora con este tipo de sociedades me voy por el lado práctico, reitero suponiendo, bueno considerando que las autoridades ya han hecho lo que les correspondía de adecuar las normas a la realidad ¿Realmente tendremos la capacidad como particulares, como pequeñas empresas de tener con esto ya control de actas de asamblea? ¿Tendremos las formalidades de una sociedad? ¿Tendremos un contador dispuesto a llevarnos? ¿O se va a dar la situación de que vamos a constituirnos y en 5 o 10 días se nos olvidó porque caímos ya en la vorágine de la actividad empresarial y entonces nos olvidamos de este tipo de situaciones reales y volvemos a estar en una situación como de informalidad dentro de la formalidad No lo sé O algo también muy importante la ética comercial Imagínate que personas no éticas faltos de valores morales y éticos, vuelvo a repetir constituyen las empresas nada más con la finalidad de defraudar Les caen los dineritos ya llegaron los clientes le caen los proveedores les piden artículos para comerciar y simplemente levantan el vuelo recogen la canasta y se van ¿De qué manera los vamos a encontrar? ¿Dónde los vamos a ubicar? ¿Cuál va a ser la obligación de la autoridad para garantizarle a los consumidores sobre todo que esas empresas van a ser empresas cumplidoras? No lo sabemos pero mira yo tengo la convicción de que si la autoridad ya propuso esto también va a crear reglamentación de alguna manera secundaria para efectos de tratar de realmente que sean estas sociedades una solución y no un problema Bueno nos desviamos un poquito No, no, al revés pero me parece muy interesante lo que estás diciendo porque nosotros como Aztele como Emprender con Valores lo que tratamos de proporcionar son elementos y sobre todo darle herramientas a los emprendedores y a los empresarios micro, pequeñas y medianas empresas para que ellos puedan ajustarse a la realidad económica y a la economía formal de México y entonces si ya surgieron estas instituciones que es la Sociedad por Acción Simplificada entonces vamos a darle todos los elementos para que realmente ellos tomen la batuta control en su vida su vida empresarial y realmente participen en la economía formal y si les faltan cuestiones de contabilidad de entenderlo pues también nosotros en el programa o a través de la televisión los capacitamos les hablamos de estas figuras Ustedes en radio y televisión en Aztele Es radio, es radio Es radio Es televisión Es televisión No es radio Aztele lo que han generado son contenidos para ayudar a los empresarios o a los emprendedores a que entiendan los procesos de comunicación en cuanto a la compra venta o al mercado Te voy a decir una cosa nosotros le estamos dotando a los nuevos emprendedores que son los jóvenes que están saliendo a las universidades las personas que por alguna situación perdieron su empleo formal o quieren incursionar en la actividad económica a darles elementos para que ellos puedan no solo constituir su empresa sino consolidarse y sobre todo tener un avance a los emprendedores que ya existen ayudarlos con otras realidades de otros emprendedores de personas que de alguna manera les pueden dar conocimientos o compartir conocimientos experiencias técnicas o personas capacitadas para que ellos crezcan y a los empresarios darles otras opciones para su crecimiento es decir si ya tienen su empresa vamos a darles herramientas para recursos humanos administración etcétera Oye el contenido de Aztele ¿cuántos programas tienen al día? ¿cuántas horas están transmitiendo? ¿cuáles son los contenidos? Claro que sí ¿quiénes participan? ¿quién conduce? Mira te voy a decir una cosa una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como Aztele es que hemos llevado a gente experimentada de experiencia y profesional a que participen es decir contadores con experiencia administradores periodistas o sea todas las psicólogos especialistas en recursos humanos todos este tipo de personas que tienen el conocimiento real y formal y demostrable que ellos participen en nuestros programas entonces que vayan que platiquen con nosotros y sobre todo de temas en específico coaching ¿qué es el coaching? ¿y cómo le puede servir al pequeño y mediano empresario? ¿de qué le sirve por ejemplo contratar a una persona que reclute personal? si lo ven como un gasto como una inversión entonces eso es lo que tratamos de darles ¿a qué horas empezamos? nosotros empezamos todos los días a las 10 de la mañana de lunes a viernes y terminamos a las 9 y por excepción a las 10 de la noche dependiendo de los programas ¿y repiten los programas durante la noche? te voy a decir no, al revés se quedan en nuestra página y la gente que esté interesada en el momento que quiera puede repetirlos a través de nuestra página a través del mimeo o del youtube constantemente ellos pueden verlos o sea es por demanda el usuario puede llegar y quiero ver el programa de hace 3 días o a una semana porque me dijeron que ahí trataron el comercio entre México y Perú que me decías que hoy ya firmaste un convenio como presidente para incrementar el comercio entre las dos naciones bueno me interesa verlo y se dio hace una semana quiero verlo ¿puede ser por demanda? claro que sí ellos en cualquier momento ¿cómo puede uno acceder? es muy fácil que entren a la página de Aztele es www.astl.tv y en un momento dado ellos van a ver seleccionar los programas van a ver la oferta primero que hay o sea ven ahí la escaleta que tienen claro y de ahí por ejemplo dicen sabes que me interesa un programa donde salió X persona entonces pueden ir a las referencias y ahí buscan a la persona ya sea al conductor o a la persona que fue entrevistada o el tema que salió lo pueden ver por barra programática y lo tienen dividido en conductores los programas bien invitados y por temas y por invitados mira que interesante ojalá pudiéramos nosotros hacer una cosa así ¿cuánto te ha implicado en tiempo y qué cantidad de audiencia tienes? mira ahorita al mes tenemos ya más de un millón quinientas mil personas que nos están siguiendo 1.5 imagínate la ventaja del internet es que es una cuestión mundial nos ha sorprendido que nos han llegado opiniones desde China no sé cómo nos ven los chinos me imagino que nos han de ver muy simpáticos pero no sé cómo ellos participan o que nos mandan preguntas se han hecho programas especiales por ejemplo tuvimos la oportunidad de hacer un programa para Israel y ellos lo trabajaron al hebreo y acabamos de estar en Egipto con la televisora oye pues los felicito realmente tres años de esfuerzo ha de ser una labor titánica la que han realizado repetimos la página por favor Alejandro Ruiz Robles claro que sí www.astl.tv pues mire ahí está una opción más y principalmente para los empresarios ¿no? usted tiene la intención de emprender un negocio acércate a astl.tv